Mario Soberón es nuevo jugador del Real Zaragoza. Hoy vengo al canal a analizar el elegido por Víctor Fernández y la dirección deportiva para ser el 9 o uno de ellos al menos de esta temporada. Mario Soberón, ex jugador del Eldense, ya presentado por el Real Zaragoza esta misma tarde, llega después de dos campañas en el club alicantino, la temporada pasada que consiguieron el ascenso a segunda división y esta, y después de elaborarse un nombre en la categoría por su propio peso este año. Mario Soberón es un nombre, vamos a empezar ya fuerte y de primeras, porque ya sabéis que a mí me gusta ser directo. Aparte, antes de empezar, suscribíos, por favor, venga, fichaje, pum, a las dos horas, vídeo, tú, va, 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 tiene mérito, ¿no? Pues suscribíos, por favor, venga. Bueno, el caso, voy a ir directo, me voy a dejar de tonterías y voy a ir directo. ¿Es Mario Soberón un nombre que si te lo digan te ilusiona, te hacen los ojos chiribitas y piensas en que la temporada que viene va a ser el año sí o sí? Pues probablemente no, yo lo sé, igual que vosotros, creo que hay otro tipo de nombres más ilusionantes. Ahora bien, os voy a hacer una pregunta, ¿es Mario Soberón un delantero que puede llegar al Zaragoza un poco por debajo del radar y hacer una bastante buena temporada? Yo creo que sí, yo creo que Mario Soberón es un futbolista que ha demostrado que tiene condiciones. Vamos a ver primero la trayectoria del jugador y lo que hizo en la pasada campaña, que creo que es bastante interesante. Ahí veis Mario Soberón, 27 años, del 97, 1'78". Quedaos con esto, no es un delantero especialmente alto. La temporada pasada en 35 partidos, 9 goles y 4 asistencias. Está bastante bien para ser, no lo olvidemos, debutante en la categoría, que eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre porque suele costar un tiempo de adaptación el hacerse a una categoría y la verdad es que 9 goles, joder, está realmente bien. Y como veis ahí su trayectoria es canterano del Racing de Santander, se fue cedido a la Morevieta y después también jugó en el filial del Valladolid y en el del Levante, además de jugar en el Logroñés y en el Eldense. Como todos sabéis, las dos últimas temporadas, la temporada 22-23 y la 23-24. Como digo, el año pasado en primera federación mete una docena de goles, el Eldense asciende y Mario Soberón juega este año bastantes minutos en segunda división. De hecho, yo diría que ha sido titular prácticamente toda la temporada. ¿Cómo juega Mario Soberón? Pues me he informado porque es verdad que yo no le he visto muchos partidos, no os voy a engañar, pero sí que tengo un amigo en Elda que ha visto lógicamente muchos partidos al Eldense y me dice lo siguiente del delantero. Es un delantero muy móvil, pero pese a que no tenga una gran estatura, aguanta muy bien el balón de espaldas, va bastante bien de cabeza, es uno de sus fuertes, pese, ya digo, a no llegar al 1-80. De hecho, un pequeño paréntesis aquí, hay que recordar que el gol que le mete al Real Zaragoza en Liga es de cabeza a la salida de un córner, con un cabezazo brutal. Descarga muy bien cuando recibe de espaldas, os decía que aguantaba bien el balón de espaldas, luego lo distribuye bastante bien y también me comentaba que era un jugador oportunista, que no es un jugador que durante el partido brille mucho, que no se le ve, que no es un jugador que tú lo ves y dices que estético, que jugador que lleva el peso del equipo, no, hay veces que parece que no está, parece que no está, pum, y de repente marca un gol, que es muy trabajador también, me han destacado sobre todo que es muy trabajador, que pelea mucho y que es muy buen jugador de equipo porque genera muchos espacios para otros delanteros y otros compañeros y que sobre todo lo más importante para él es jugar con otro 9, que como único 9, las veces que lo ha hecho, ha sufrido bastante. Este año, tanto Ortuño como Florín Andone, el que le tocase jugar acompañándole, se ha beneficiado bastante del trabajo de Soberón. Claro, al ser un 9, lo que os decía, ya esto es cosa mía, es lógica, es pura lógica al final, si eres un delantero muy móvil, que aguanta bien el balón, que ataca bien al espacio, que va bien de cabeza, por lo tanto puedes peinar balones, tal cual, no sé qué, pues al final necesitas otro delantero a tu lado, pues eso, que aproveche los balones peinados, que aproveche los espacios que generas tú tirando desmarques, que aprovechen los defensas que arrastras tú con tu desmarque igual, que aproveches cuando descargas para llegar al área, todo ese tipo de cosas. Me han dicho que es muy importante que juegue acompañado, que si juega en punta única puede ser que no rinda del todo bien, que no es que no rinda del todo bien, es que rinde mejor con otro compañero. Estos son los datos que me han dado de él, ya os digo que yo no puedo hablar mucho más de él, porque no le he visto mucho, pero a mí me parece un nombre que como delantero, si se va a jugar con dos delanteros, estoy muy contento, porque creo que es un jugador que tiene un perfil muy interesante, al igual que lo tiene Iván Azón. Ahora bien, también os voy a ser muy sincero en lo siguiente, si se va a jugar con un solo delantero, a mí me parece que tanto Soberón como Iván Azón, esto de Azón lo he dicho muchas veces, son dos delanteros de un perfil muy similar. ¿A qué me refiero? Son dos delanteros que para un equipo que quiera extender como rotación, genial, pero como delanteros centro referencia, me cuesta. ¿Creerá Víctor Fernández que Váquis es el delantero referencia todavía? ¿Confiará en él y que este año tiene que explotar? Veremos a ver, el caso es que a lo mejor se piensa jugar con dos puntas, que también hay que ver con el esquema que piensa jugar Víctor, que sin ir más lejos el año depuado y Luis Suárez se jugó con los dos arriba, con Rombo, o sea que puede ser que varíe bastante, vamos a ver también qué tipo de incorporaciones acaban llegando y qué tipo de jugadores, pero a mí es un jugador que me ilusiona más que el nombre que tiene, ¿vale? Creo que me explico con esto que digo, que si a lo mejor te dicen el Zaragoza fichaba Soberón, dices, bueno, vale, bien, pero hostia, me parece un jugador, y luego yo tengo mucha esperanza en un tema que os he dicho, que es un chico que en su primer año ha metido nueve goles y ha dado cuatro asistencias, en su primer año, en el Eldense, que en el Eldense, no quiero menospreciar al Eldense, como si lo hubiese metido en el Zaragoza, o sea, quiero decir, pero no son el, yo qué sé, el Eibar, por ejemplo, que ha metido muchos goles, o no son cualquier equipo, es que no quiero decir nombres porque no me parece bien, no son cualquier equipo de la parte alta que hayan metido muchísimos goles, que en el Eldense, en el Zaragoza este año, en este tipo de equipos de la parte media-baja, cuesta más meter goles y hay que ser más autosuficiente, y creo que, bueno, nueve goles y cuatro asistencias está muy, muy bien, repito, por tercera vez, porque creo que es fundamental en el año de debut en la categoría. Por último, también destacar que lo he leído, y ha sido un dato que me ha gustado bastante, que de los nueve goles, dos han sido de pedanti, ¿vale?, con lo tanto nos quedan siete, pero es que de los siete, tres han sido con la pierna derecha, dos de cabeza y dos con la izquierda, o sea que me gusta que sea un delantero que tenga recursos para rematar, que meta goles tanto con la cabeza como con cualquiera de las dos piernas. De hecho, en los goles, que lo han puesto en un hilo de Twitter, no me acuerdo quién lo ha puesto, creo que lo ha puesto un mundo blanquillo, creo, puede ser, no lo sé, buscarlo, o si lo buscáis os lo encontraréis. Se ve que cuando le llegaron a la izquierda no se lo piensa, o sea que tiene confianza en el disparo con la izquierda también, y eso me parece muy relevante. Así que es un fichaje que a mí me gusta, que veremos a ver el rol que tiene, todo va supeditado al rol, obviamente, si viene como delantero estrella, pues quizás se me pueda quedar algo corto, pero bueno, este tipo de jugadores nunca se sabe, y al final hemos fichado delanteros estrella, que parecían que le iban a romper como Baki, si no ha funcionado, y hemos fichado un tío de segunda B como Jorge Iglesias, y metió 67 goles, no 67, lógicamente, ¿vale? Que se me entienda, pero un montón de goles. Así que me gustaría que en este vídeo me comentaseis todos qué os parece este fichaje, primera incorporación oficial del Real Zaragoza, oficial, cuando se vayan haciendo oficiales las incorporaciones, ya sabéis que yo iré sacando vídeo en el canal lo antes que pueda, si puedo ese mismo día, ese mismo día, si puedo dos días después, dos días después, pero por ejemplo, si se hace mañana oficial un fichaje, pues mañana no estoy en casa en todo el día, hasta el domingo a mediodía, entonces, pues no podréis subir un vídeo hasta el domingo por la tarde. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, como os he dicho al principio, like, suscripción, comentar, que quiero leeros, que os parece el fichaje de Mario Soberón, y qué rol creéis que va a tener, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chao.